Hola, Juan Carlos Cueva Reyes, tu servidor, servidor y amigo, ¿qué pasa con el ciudadano? ¿Qué pasa? Ajá, se trata la inspección según el artículo 21 constitucional, estamos para la prevención del delito, nosotros como combate a robo de vehículos, tenemos que checar varas, cabina, cajas, números de serie, monitorearlos, y al ver que trae un motor cambiado, creo que hay que avanzar a la fiscalía. ¿Motor cambiado? Sí. ¿A qué se refiere con eso? Ah, pues no concorda con su tarjeta de circulación. ¿Usted cómo se da cuenta de eso? Ah, porque será una inspección a los números de serie. Ok, bueno, pero el 21 constitucional en el párrafo primero marca que deben ir en coordinación con el Ministerio Público. Vamos a ir al Ministerio Público, de hecho. ¿Pero está en la orden del Ministerio Público de hacer estos actos de molestia? De hecho, el acto de molestia se faculta en el artículo 21, por eso te estoy diciendo que estamos para la prevención del delito y para la investigación como Policía del Estado de México. Bueno, bueno, pues vamos a ver si es teclado. Muchas gracias. ¿Qué tal? Juan Carlos Cueva Reyes. ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo encontraron que el motor es cambiado? O sea, debe haber una sospecha objetiva razonada, una denuncia o la flagrancia de un hecho delictivo para que ustedes detengan la marcha del ciudadano. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Nosotros pesaremos el vehículo, ya sea el número de serie del motor, el número de serie de la cabina. Entonces nosotros con la tarjeta de explotación identificamos que sean realmente los mismos. Si no consiguen con la tarjeta de explotación, el motor o la cabina que están cambiando, ustedes tienen una factura para que la comprueben, ya viene la factura para acá, ya no hay problema. Ah, viene la factura. Ok. Amigo, soy tu amigo, Juan Carlos Cueva Reyes. Nosotros nos dedicamos a asesorar a los ciudadanos y a defenderlos, porque ya ves que hay mucha corrupción. No quiero decir que en este momento hay, pero para eso estamos nosotros, para ayudar al ciudadano. ¿Todo está bien? ¿Te podemos ayudar en algo? Sí, nada más hay problema que cambien la factura, que lo hicieran esto, ahora sí que para que la trajeran la factura, que tú lo lograran con el mismo del motor. Se cambió porque el otro motor se desvió. Ok. Pero ¿cómo fue que los oficiales dieron con este cambio de motor? ¿Por qué detuvieron tu marcha? Para ser específicos. ¿Cometiste alguna infracción? ¿Alguna sospecha objetiva razonada? ¿Un reporte o un señalamiento? ¿O nada más arbitrariamente detuvieron tu marcha? Sí, nada más detuvieron tu marcha. Aleatoriamente. Muy bien. Bueno, pues eso de aleatorio en ningún momento. El Protocolo Nacional de Actuación del Policía Primer Respondiente marca un señalamiento directo, un reporte, una denuncia, la flagrancia de un hecho delictivo, de alguna falta administrativa, o bien una sospecha objetiva razonada, que te pongas al brinco, que huyas de la policía, y si no se dan esos tres supuestos, pues la detención es arbitraria. Nosotros tenemos un oficio donde podemos parar cualquier tipo de vehículo para hacer una revisión, una inspección de un motor o de partes, ya que se encuentran, muchos vehículos se los roban, se compran partes, se están robando, ese es el motivo de revisar lo que es número de motor, número de serie, número de placa. El reporte de robo no tiene. Nada más único es el evacuación que ya la van a tener para acá, ya que la entrega y ya vamos a seguir. Y se acabó. Muy bien. Nosotros nos dedicamos a esta sociedad ciudadano. Hay mucha referida. Muy bien. ¿Ahorita qué procede? Que venga de su fortuna y se va. Y se va. Muy bien. Dicen, podemos esperar aquí, ¿no? Sí, por favor. Dicen, dicen, por ahí, si hay que ir a cenar, a casa, tiene un contexto. Claro. Su nombre por último oficial. Roberto Reyes, ¿cuál es el órdenes? De la delegación de... De aquí, de Canefalca. Muy bien. Bueno, su nombre, por favor. ¿En qué día se llama Italia? Igual, tal, en Nepantla. Muy bien. Pues ya lo escucharon, ciudadanos del Estado de México. Muy bien. Ya lo escucharon, ciudadanos. No hubo un señalamiento, una sospecha objetiva, razonada. Y tampoco una denuncia o la flagrancia de un hecho delictivo. El Protocolo Nacional de Actuación mantiene tres supuestos. ¿Sabe usted qué es el Protocolo Nacional de Actuación del Policía Primer Respondiente? Nosotros, como servidores vehículos, estamos para prevenir nuestras funciones dentro del combate al robo de vehículos. No sé si es verificar toda la numeración que traiga. Exactamente se le mencionó y se le hizo mencionar a usted. Precisamente porque muchas de las veces los ciudadanos compran autopartes que cuenten con algún reporte de robo. Y, por supuesto, cuando se les hace la inspección, después ahí está donde vota. Y ellos, sin saberlo, muchas de las veces desconocen esa parte. Y ya cuando una autoridad, como en este caso nosotros, checamos las numeraciones de su vehículo, ya sea de motor, de cualquier placa o así, y resulta que trae un reporte de robo, es cuando el ciudadano se sorprende porque no sabe qué hacer. Efectivamente no sabe qué hacer porque no traen una factura, no traen un documento en el cual ellos acreditan que efectivamente lo compraron lícitamente. Por eso es que nosotros, bueno, nuestras funciones dentro del combate al robo de vehículos son nuestras funciones. Bueno, en este caso, por último, ¿tiene reporte de robo ese motor? No necesariamente debe de tener un reporte de robo. Les explico brevemente. Aquí lo que se les solicita es que traiga una factura. ¿Por qué? Porque es un motor que no aparece en su tarjeta de circulación. En la tarjeta de circulación aparece un número de motor diferente al que trae físicamente. Por eso es que se les hace la observación de que ellos, y siempre se les dice al ciudadano, deben de cargar por lo menos una copia, a lo mejor no la original, pero sí una copia. ¿Por qué? Porque cuando una autoridad los llegue a revisar, ellos tienen cómo acreditar que efectivamente hicieron la compra de ese motor en un establecimiento que esté en regla. Ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, ¿te pidieron dinero los oficiales? Sí. ¿Cuánto te pidieron? Porque... Porque... Por eso me pidieron cinco minutos para traer la factura, que si no, ya no llegan los oficiales. Muy bien. ¿Qué pasó? Venimos de Tlalnepantla, de... Andamos por todos lados, y... Ya lo sacaron ayer, ya salió libre. Ahí con quién nos está reportando la compañera, que aquí están los de la RCP, y que no sé qué. Es que hay que informar todo también. ¿Hay que informar todo? Porque como ustedes se informan también, y hacen su trabajo, nosotros también hacemos su trabajo. Pero para mí ahora sí que están bien con todos, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo no? Algo que gustes comentar, amigo, por parte de la labor de los oficiales, todo ha sido apegado a derecho. Pues ahorita nada más es comprobarles lo de la factura, lo de la factura del motor. Va a estar tardado esto porque la factura la tenemos hasta allá en Puerto Luque. No sé si tenemos que esperar un cierto tiempo, o tenemos que avanzar de allá a Fiscalía, no sé. Oficial, al no comprobarse que el motor es robado, pues tampoco se comprueba que los ciudadanos lo adquirieron ilícitamente, ¿no? O sea, hasta no ser demostrado su culpabilidad, pues tampoco tiene por qué tratárseles como si fueran ellos unos delincuentes o unos culpables. A mí me gustaría que, al no haber pruebas tampoco de que el motor es ilícito, pues... Mire, este... Al no comprobar la factura del motor, ya el perito ya determina si tiene un reporte de nuevo o no, ya el perito. Y las obligaciones es pasar al Ministerio del Perito de la Ciseta de Zaragoza, para que ya el perito ya determine su situación jurídica. Muy bien. No, 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 va... Esperemos, sí, sí. Y aquí podemos esperar todo el último a lo que llegue. Bueno, ciudadanos, pues miren, el motor que trae este vehículo no coincide con la tarjeta de circulación, según la versión de los oficiales. Según la versión de los oficiales, ya lo escucharon bien, no fueron apegados al protocolo nacional de actuación del policía primer respondiente. No hubo una sospecha objetiva, no hay una flagrancia de un hecho delictivo al momento de detener la marcha, de detener la marcha, de indicar que detengan su marcha los ciudadanos. Y no hay una sospecha objetiva, no hay una sospecha objetiva, ni un señalamiento, que son los tres únicos supuestos por los que los oficiales pueden detener la marcha de los ciudadanos. Ya vimos que ellos comentan que tienen esa comisión de hacer este tipo de detenciones arbitrarias. Se facultan en el 21 constitucional, y pues a ellos mismos lo dijeron. Por otro lado, el ciudadano comenta que ya le estaban pidiendo 5 mil pesos para dejarlo ir. Y ahorita me lo comentó, no quiere verse afectado, es por eso que nos pide que no echarle en cara esto a los oficiales, pero así fue como sucedieron las cosas. Ahorita voy a terminar la transmisión para dialogar con los oficiales acerca de este dinero que se les estaba solicitando a los ciudadanos, pues a fin de no afectarlos. Vamos a continuar ahorita con nuestras labores. Saludos y al orden. Enseguida retomo la transmisión. Solamente vamos a ver cómo podemos apoyar aquí, al orden.